La empresa multinacional Bimbo informa que desde el miércoles suspendió la venta de sus productos en algunas colonias de Acapulco ante la violencia e inseguridad que se vive en el puerto. El secretario de Fomento y Desarrollo Económico de Guerrero, Álvaro Burgos, señaló que la empresa argumentó que algunos camiones repartidores han sufrido una serie de asaltos en la zona suburbana de Acapulco. Se prevé que la próxima semana se reúnan representantes de la compañía con funcionarios del gobierno de Guerrero para tratar el caso. Por lo menos 30 elementos de la marina resultaron lesionados tras desbarrancarse el camión en que viajaban sobre la carretera costera Lázaro Cárdenas-Manzanillo. Los hechos se registraron en el tramo carretero ubicado en el municipio de Aquila, en Michoacán. Se desconocen las causas del percance. Desarrollo Económico de la Fazería